Fue declarada Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978. Ahora, en 2011, Quito ha sido designada la Capital Americana de la Cultura, tomando el relevo de Santo Domingo. Quito es probablemente una de las capitales políticas de Latinoamérica más desconocidas para el gran público. Por lo tanto, nosotros esperamos y aspiramos que con la Capital Americana de la Cultura, Quito 2011, podamos dar a conocer la riqueza cultural que esta ciudad tiene, y que es mucha, no solamente en su parte histórica, en su parte colonial. Sabier Tudela, presidente del Buró Internacional de Capitales Culturales, explica que Quito destaca por su intención de hacer de la cultura un elemento de transformación y una herramienta de desarrollo económico. Un paseo por la Plaza San Francisco, por su iglesia, del mismo nombre y la más antigua del país, por su museo, que nos cuenta la historia de la independencia, y una vista hacia el panecillo, son solo algunos de los patrimonios de Quito, lo confirma la gerenta de la ciudad, Luz Helena Coloma. Tiene muchas tradiciones vivas que se mantienen, lo que llamamos el patrimonio intangible, es como un museo viviente. El Buró Internacional está invirtiendo en publicidad para promocionar la capital ecuatoriana, lo que espera que se traduzca en un 5% más de turismo al año. Lo que más les gusta es la forma en la que hemos conservado el centro histórico de la ciudad. Es muy importante que nosotros, siendo ecuatorianos, quiteños y quiteñas, valoremos lo que tenemos. Este año, Quito presentará una extensa agenda cultural, con teatro, conciertos, ferias gastronómicas, baile, danza, exposiciones, todo con intención de acercar la cultura a la ciudadanía. Aquí sabíamos que era sumamente peligroso.